No quiero que sea un conflicto, al contrario, pero creo que en el mundo del modelaje cada una es una empresa. Por supuesto. Y un desfile lo haces con 20 modelos, no una. Exactamente. No puede ser. ¿Agunse? Sí, no te va a preguntar, claro. Diga, diga, pregunte. Mejor compañera voy a preguntar. Voy a decir, ¿puedo decir tres? A ver. Dolores Barreiro, Pampita o Nicole. De las tres, yo, la verdad que para mí, fueron las tres. No, yo estoy escuchando. Porque inclusive contraté a algunas de ellas para viajar al interior. Ajá. Entonces, para mí. Pero no te me vayas por la tangente, tenés que responder una. Pampita, Nicole o Dolores. Y para mí, Pampita. Ok. Bien, ahí va. Sí. Esperá, ¿te animas al G-Test? ¿Al G-Test te anima? Bueno, no, a ver, yo no tuve problema con ninguna de las tres. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pero también, yo tampoco. Claro. Yo tampoco. Tuvo que elegir porque yo la... Obvio. No, 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 pero quiero decir que no voy a elegir una porque haya tenido problema con las otras, quiero decir. Pero la voy a elegir a Dolores porque además es prima. Ah, muy bien, me gustó. Es mi prima. ¿Es tu prima? ¿Es tu prima Barreiro? Entonces no, sos objetiva. No soy objetiva. ¿Es tu prima? Es Barreiro Prandi. Sí. Me estás jodiendo. Esto es un detalle que no sabía, atención. Es prima, es prima lejana porque, a ver, mi abuelo y su abuelo son hermanos, eran hermanos. La mamá de Dolores Silvia es la prima hermana de mi papá. ¿Cómo no sabíamos esto? Uy, esto se sabe. Sí, se sabe, sí. Es Barreiro Prandi ella en documento. ¿Y vos entrás por Dolores? Digo, vos Dolores fue la que se... No, no, yo la conocí en un desfile. ¿Y cuando se conocieron qué pasó? Nada, nos pusimos a charlar. Tati 2 Tati 2